Hola panitas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de José Madero Yo no me lo puedo creer, ha sacado cuatro temas chicos, así que los vamos a estar reaccionando Y en esta ocasión José Madero junto a Sofía Thompson El tema se llama Dafne, no conozco a Sofía, así que perdón Nada, comencemos Otra vez, otra vez, otra vez, la canción me ha sufrido Wow chicos, que increíble voz la de Sofía No, no, es brutal Ahí al principio como que había balas y como flores renaciendo, ¿no? Como que después de lo bueno viene... Después de lo malo viene lo bueno, ¿no? Ay, no sé Es compre, pero no se sabe A veces Muy bueno, me encanta Excelente voz Uh La canción La canción ¡Suscríbete al canal! 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 renaciendo en una bala, ok, yo había visto balas en el piso y las flores, no, bueno, cualquier cosa bueno, vieron, cada uno lo interpreta a su manera qué fascinante, boludo el video, la letra la música, la música es increíble, fascinante qué colaboración tan espectacular, es brutal o sea, me quedé en shock con este tema si este tema es así, los que vendrán no tengo palabras, chicos así que vamos con el segundo tema por favor, el segundo tema por cómo está acá baila conmigo, así que veamos algo distinto es algo totalmente distinto al que venimos escuchando y me encanta una foto con su venida me muerdo en la yo me muerdo en la 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 me muerdo la batería mal y la guitarra esos agudos que tiene no, no, solo Pepe pará, yo solo escuché el que dijo 1, 2, 3 o flashe cualquiera, man pará, pará, pará y la guitarra woooooo no, solo que somos veo la sangre y respiro no, solo y la guitarra no, solo y la guitarra no, solo y la guitarra son y la guitarra Te estrella cuando lloras, baila el ritmo de dolor Te estrella cuando lloras, lloras sin tener razón Te estrella cuando lloras, baila el ritmo de dolor Te estrella cuando lloras, baila el ritmo de dolor Te estrella cuando lloras, baila el ritmo de dolor Te estrella cuando lloras, baila el ritmo de dolor Te estrella cuando lloras, baila el ritmo de dolor Te estrella cuando lloras, baila el ritmo de dolor Te estrella cuando lloras, baila el ritmo de dolor Te estrella cuando lloras, baila el ritmo de dolor Te estrella cuando lloras, baila el ritmo de dolor Te estrella cuando lloras, baila el ritmo de dolor Wow, quizás no nací en el día ideal Cuántos, tremendo Cuántas personas habrán dicho eso Yo también lo he dicho Que muchas personas prefieren haber nacido No sé, en otros años O lo que sea Pero, ay Pepe Qué increíble man ¿Por qué nueve vidas? Los gatos siete vidas tienen, ¿no? Sí No entiendo por qué nueve vidas Chicos, si alguno sabe, por favor Explíquenmelo y déjenmelo en los comentarios No sé, capaz como diciendo Tengo nueve vidas No haré siempre lo mismo ¿Por qué no para boludo porque me hace llorar este tema creo que es la primera vez que lloro en un álbum de Pepe es que como que sentís que la música de él te llena, ¿entendés? no sé cómo explicarlo, es como que al escucharlo siento como un vacío pero sus letras al mismo tiempo es como que no sé cómo explicarlo, chicos, tienen que vivirlo para sentirlo wow, Pepe, mira lo que lograste no sé cómo explicarlo, no sé cuento Wow, ese final, chicos Increíble, impresionante No entiendo por qué me ha hecho llorar Qué temazo Es que Pepe es así Pepe con cada letra Te hace llorar, te hace reír Te hace pensar Temazo, chicos Temazo, por favor Vamos con el que sigue, por favor Espero más llorar, por favor No oblegas, así que veamos Uy, las olas del mar Otro temazo Tranqui No oblegas, así que veamos Y el hielo se vuelve a formar A rebotar No oblegas, así que veamos 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 Eh, no sé ustedes No sé ustedes, pero Es como que Lo siento a Pepe Como si estuviera acá Cantándome, literal No sé si a alguien más le pasa Qué onda con mis Auriculares Quiero llorar puesta Digo, atrapado en el vapor Respíralo Soy yo Respíralo, soy yo Digo, atrapado en el vapor Todo lo que tú no se ven, no me imagino nada más. Eeeh, 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 respírame profundo otra vez, una última vez, seré la lluvia, por si te nace en ti, y si te nace en ti, mi cuerpo sublimar y transformarme en nada una vez más, respírame profundo más, por si te nace en ti, mi cuerpo sublima, por si te nace en ti, mi cuerpo sublima, por si te nace en ti, mi cuerpo sublima, y que también se puede interpretar para una persona que ya no está, ¿no?, porque encima está el mar, y el mar es como la calma, y le dice, si quieres me puedo transformar en miel, lo que vos quieras, ay chicos, fabuloso tema. Llegarme a cristalizar, y sigo siendo nada más, viento, y grabarle ganas, y mi cuerpo sublima, y transformarme en nada una vez más, y sigo siendo nada más, viento, y sigo siendo nada más, you facets, wow otro tema que vas a llorar loco, Pepe que tengo para decir álbum completo chicos, no me puedo creer a medida que él sacaba los temas nos fuimos reaccionando si bien me sacaba el copyright lo sé, lo siento no tengo la culpa pero YouTube me tiene hasta acá es espectacular todo lo que transmite ya sea la letra ya sea el video musicalmente las colaboraciones, todo como que en cada video te mantienes ahí para ver que pasa y cada uno le da el significado que quiere y eso está espectacular porque ningún artista hace eso no tengo más nada que decir nada como dije antes si saben qué significa Nueve Vidas déjenmelo en los comentarios díganme qué temas le gustó más de este álbum sinceramente me gustó todos pero creo que el top top arriba Daphne sí, sí Daphne después después y bueno después no sé pero en mi top esos dos esos wow chicos me dejó como que carajos no sé es un álbum para escuchar uno tras de otro porque en un solo video reaccionarlo es como que te perdés cosas te perdés detalles y tenés que volverlo a escuchar después nada más para decir nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video pero hasta entonces no dejes de sonreír y disfrutar la vida bye ¡Gracias!